La poesía como ebria canción de cantina, como foto amarillenta que guardas en las grietas de los huesos, la poesía como espiralado cristal de feria que deforma el mundo con sus vacilos perfectos, como desnudez que me acorrala, la poesía como colega de la muerte en su inútil carrera por hacerme humano, como cuadrilla que me enjaula en su paredón perpetuo, la poesía como terror acomedido que asume con diligencia los planos arquitectónicos de mi demolición, porque el cuerpo es el lugar más político, porque el cuerpo es el lugar más poético, llega el instante de abolir el paisaje urbano, llega el instante de abolir la luz tal y como la entendía hasta hoy, de abolir la sobriedad del sexo, de abolir los puntos cardinales y el escalofrío no quiere ser la sombra de un cadáver que huye por mi espalda y me prepara para el silencio, porque mi silencio es como decirte, aléjate de una vez, que no quiero que escuches como me pudro.